Amigos de Presita, soy Vale. Y yo soy Andrés. Y estamos muy emocionados porque vinimos a visitar el laboratorio de Slime. Acompáñenos. Hola chicos, bienvenidos a Slime. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó conmigo? Mi camuela. ¿Qué? Mi suela. Ay, wow. Mi suela de zapato. Wow. Brillo. Hola amigos de Presita, mi nombre es Amirka y el primer paso es preparar nuestros mini reporteros. Hola chicos, lo primero que hay que hacer es ponernos nuestras patas de laboratorio. Para no ensuciarnos nuestras ropas. Unos minutos más tarde. Ahorita nos convertimos en mini científicos. Lo que les acabo de entregar es la goma y un activador. Con esto los vamos a mezclar para crear nuestro Slime. Después utilizaremos brillantina y colorante. El siguiente paso que vamos a hacer es colocar nuestra goma en nuestra taza medidora. Ok chicos, hoy ya que tenemos nuestra goma en nuestra taza medidora, vamos a escoger un color. ¿Qué color queremos? Yo quiero morado. Mejor no, mejor fucsio. Ok. Y vos Andrés, ¿qué color vas a querer? Verde. Verde, pero no tengo verde, solo tengo amarillo y azul. ¿Qué tal si lo creamos? Ok. Ok chicos, recuerden que ustedes son los Slime Master y tenemos que seguir personalizando nuestro Slime. Ok. Aquí tenemos brillantina y lentejuelas. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Aquí es donde sucede la magia. Tenemos que echar nuestro activador poquito por poquito. Stop. Pero, te tengo una pregunta. ¿Qué es Slime? Slime es una masa elástica y pegajosa. Parecida a la plastilina, pero más elástica. ¿Y para qué sirve? Nos sirve para jugar, estirarla y divertirnos con ella. Ok, hoy mezclamos. Hoy echamos otro poquito y seguimos mezclando. Una vez, un poquito más. Estoy listo para la masa. Miren, amiguitos. Así quedó mi Slime. Wow. Un calor. Bien en el río. Unos minutos más tarde. Ok, chicos. Hoy vamos a echarle nuestro activador especial para que viva en la oscuridad. Luces. Wow. Me gusta cómo se ve. Mi mano. Ahora se ve. Sorprendido. Ahora pondremos nuestras arañas radiactivas y apagaremos las luces. Lista. ¡Ihh! ¡Guau! ¡Es imposible! Me voy a poner los lentes. ¡Es un mito! ¡Guau! Aquí está la araña con los ojitos. ¡Guau! Bueno, les voy a presentar a mi amiga Vanessa. ¡Hola, chicos! Te voy a hacer unas preguntas. Claro, dime. ¿Cómo se hace esta cosa viscosa? Ah, para este Slime, que es un poco más líquido, pero muy viscoso, tenemos un polvo especial. Entonces, llenamos nuestra piscina con agua y luego colocamos ese polvo y movemos, jugamos con él. Ajá, ¿y así se hace esta masa viscosa? Correcto. Ok. Así queda. Ahora mi hermano Andrés te hará unas preguntas. ¿Por qué es bueno ser esta actividad para los niños? Bueno, primero y lo más importante, porque se divierten mucho, ¿verdad? ¡Sí! Eso está correctísimo. Luego van aprendiendo de los colores. Por ejemplo, Andrés, tú querías un color verde y no lo teníamos, pero utilizaste el azul y el amarillo y lo creaste. Otra cosa es que cuando los niños son más pequeños y juegan con su Slime, el movimiento les da fuerza en sus dedos. Y ya cuando aprenden a escribir, les es más fácil. Y también vas haciendo tu creatividad. Tú elegiste una brillantina, luego elegiste lentejuelas y vas creando el Slime que tú quieras. ¡Oh! ¿Esto puede ayudar a que a los niños les guste la ciencia? Claro. Tú, por ejemplo, eres una científica ahorita. Entraste con tus patas. Has utilizado cosas... Que nunca había usado. Exacto, que nunca has utilizado. Que solo la usan los verdaderos científicos. Además, mezclaste gomas, cosas líquidas y te dio algo viscoso. O sea que creaste un verdadero experimento. Vané, ¿puedes decirnos cómo podemos comunicarnos con ustedes? Claro. Tenemos nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como SlimeLabSB. O nos pueden llamar o escribirnos por WhatsApp al 75 89 93 74. Ok. Ahora cuéntale a nuestros amiguitos dónde están ubicados. Estamos en el Paseo General Escalón número 5276 para que se ubiquen mejor arriba del Redondel Masperrer y estamos frente a la Iglesia Cristo Redentor. Amiguitos, recuerden que esto se puede tocar y jugar con él, pero nunca se lleva a los ojos, a ninguna parte de la cara. Bueno, esto ha sido todo por hoy mientras nosotros nos divertimos. Adiós. Esto es moco de ogro. Esto es moco de ogro. I believe I can fly. 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 And I will. I believe I can fly! I believe I can fly.